Música Se pasaba rodeando la autopista Hizo que ella creciera muy deprisa No quise conocer nada de aquel mundo Si quieres comprar algo, tengo todo Pocas veces sonreía Pero con eso a mí mal valía No pude acompañarla en aquel vuelo Porque apenas pisábamos el suelo Y antes que nuestro tren descarrilara En marcha me bajé sin decir nada En otro tiempo me gustaba En marcha me bajé sin decir nada Y ahora Y ahora Música 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 Y juro que era buena chica, aunque con poco apego a la vida, a la vida. Gracias por ver el video. Gracias.